... Así es, el antes y el después de los voraces incendios... ...en la isla hawaiana de Magui... ...el incendio más mortífero del último siglo en Estados Unidos... ...ya han encontrado a 96 fallecidos... ...y sigue habiendo cientos de desaparecidos. Los que vuelven a la Jaina sólo encuentran destrucción... ...por este camino ahora calcinado... ...escapó a Canessi con sus tres hijos... ...este fue el momento cuando vieron arder el poste eléctrico... ...en que tomaron la decisión de salir del coche y correr. No sabíamos qué pasaba, cuenta, no sonaron las alarmas, nada... ...las ascuas se acercaban a su coche... ...y estaban parados por el tráfico. Les dije a los niños, corred, no miréis atrás para buscarme... ...mi hija de nueve años me decía, mamá, no puedo hacer eso. Frente al mar hay ahora una larga fila de vehículos calcinados. Este hombre saltó al agua y desde allí vio morir a sus amigos... ...que se quedaron en el coche. Muchos siguen buscando a su familia. Él ha ido a los hoteles, a la comisaría, llamado a la Cruz Roja... ...pero nada, ya no sabe a dónde ir. Las autoridades han pedido a los vecinos que se hagan una prueba de ADN... ...para identificar a sus familiares. Buscan a las víctimas casa por casa en estructuras inestables... ...mientras contienen las últimas llamas. Y no saben cuántos días más van a tardar. Los perros apenas han pasado por el 3% de la zona destruida. Los hawaianos buscan a sus muertos y buscan también respuestas. ¿Qué causó el fuego? ¿Por qué no llegaron a tiempo las órdenes de evacuación? ¿O si estaban preparadas las infraestructuras para tiempos de sequía?